hola yo soy trash y a veces me sorprende mucho como una cantidad de gente que no son pocas a me dice que quiere ver mi análisis o review o como quieras decirle de cierto pv de try cuando obviamente lo que voy a decir siempre es muy muy claro pero bueno porque no hoy me desperté oliendo a podrido y no ese no es un chiste en serio me desperté oliendo a podrido porque estaban haciendo cosas en la casa pensé trae sos vos hijo me di cuenta que no que era que era algo del baño ok empecemos con el hermoso análisis de este hermoso pv no sé por qué lo dije en forma satírica pero empecemos por favor este pv comienza con coromón que realmente me va y me viene no sé aparece coromón ok después aparece ordinemón con sus tetas picudas que se ven súper duras como putos torpedos de mierda si el objetivo era que eso se viera lo menos atractivo posible lo lograron da da mucha grima o sea esas cosas se ven demasiado sólidas pero no en el buen sentido se ve hackmon diciendo cosas raras con su voz en su alonga que no le queda para nada bien porque no sé lo mismo es una voz muy profunda verdad ordinemón con efectos raritos estando estática como hoy me gusta si no estática no sirve médico que no aparece llorando pero aparece con cara de preocupadita en lo que parece ser el mar oscuro o algo así muy bien muy bien siguen con el buen estilo a llamato hay también preocupadito ya está bien aparecen unas plumitas todas raras con unas lucecitas raras que en realidad son digimones malitos invocados por ordinemón o modo homúnculo definitivo lo cual está bien aparece la imagen del kaiser del otro pv me va y me viene pero ok el lleváis de meiko se ilumina con una luz rarita llamato está preocupado y dice frases banales que no aportan nada como ahora que no somos elegidos debemos elegir y es como si llamato ahora que una fuerza superior te manipula tenés que actuar por tu cuenta me parece muy muy bueno aparece de furrimón digo huérgan rumón ahí haciendo un giro raro muy bien animado koshiro diciendo estupideces como eso no es una evolución mira koshiro mira 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 koshiro koshiro caso de pelotudo si un digimon agarra y se combina con otro y sale otro es una evolución que 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 vos te pongas rarito porque nunca viste cosas grotescas en tu puta vida que de hecho si lo hiciste porque apocalipsis en las que como lo koshiro sos un pelotudo sola agarra y pone también cara de preocupadita así como pero 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 viste esa cara de no sé se pueden esforzar porque los personajes detrás y no parezcan putos robots son ahí diciendo ahí si tai chi estuviera acá qué haría y es como puedes agarrar y mostrar emotividad cuestión cortinemona hace un pequeño leve movimiento mientras una luz sale desde el cielo admito que ahí se esforzaron un poquito con la animación o sea dejaron su presupuesto de 2 pesos para pasar a un presupuesto de 3 pesos durante unos segundos pero mejor que nada no es como que esto sea una buena premia o algo así bueno no importa cuestión que meiko ahí su sujibais brilla todo ahí muy muy bonito hikari en el mar oscuro como como una loca probablemente esta y la escena de meiko son las escenas mejores animadas porque ya sabes si en la anterior oa la escena mejor animada fue tai chi corriendo sobre piedras que se destruían lo cual no es broma me veo que esta es la mejor escena daigo poniéndose daigo te repito que me chupo un huevo que te muera sabes por qué porque no empatice con vos porque estás muy mal escrito como personaje así que no rompa las bolas ponés tu cara de mierdas lo que quieras y morir te estás drogado drogate de los protagonistas todos enojados mira como con su cara y de tiene forma de la forma de la cabeza de un mono es una banana no una banana no una especie de papa abollada o algo así se ve raro cuestión aparece ahí talmón hay un diálogo muy épico durante esas escenas donde dicen la que más está sufriendo es feicumón y es es como es como te das cuenta que la única interacción positiva con el personaje ese fue unas un par de escenas con una musiquita de fondo donde iban a un a un spa y pasaban tiempo trae como te explico que no desarrollaste a tus putos personajes y que por ende no puedes sentir una en paz no importa la cara aparece dar que nadie de vuelta y todo malo y como ni médico me como en el diciembre ese que dice me y es cuando te mueres vos de embolia verdad aparece en metal de hormon o me amón y uno a este punto y te diría bueno se parecen me amones porque aparecer tai chi lo cual hace que obviamente cae en todo el dramatismo de bueno de la de la ova porque supone que el dramatismo era ese no pero bueno aparece tai chi después ahí en un en un tráiler porque pintó y es como me encanta como como o sea era obvio que estaba vivo porque está esto estaba solo el epílogo de 0 2 pero me encanta como ni siquiera guardan su propio dramatismo es es gracioso le pasa algo raro a la capa de la capa de omegamon y y y y y y oh ok qué 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 es esto no no oh dios mío ahora invoco mi carta omegamón de trae pero aún no es suficiente para derrotar a mis adversarios así que activo la carta a las trascendentales para invocar de manera especial a un big amor al lado perdón tenía que hacer el puto chiste en fin cuestión que aparece supongo que el último secreto de traigo en la última cosa que van a revelar la última sorpresita no o me amón al lado le puse yo no de manera cariñosa se han hecho muchos chistes o me amó red bull por lo que resulte a las esas mierda o me amó nero 0 y honesto mis opiniones mis opiniones al respecto sobre este nuevo omegamón en primer lugar era necesario otro puto omegamón era necesaria hay muchos omegamón yo lo dejo ahí eso duro al copino al diseño es un recolor con alas y encima queda feo porque el hicimos tiene una estética robótica y no orgánica y queda muy feito era no es como con el famo que por lo menos las alas salen de una especie de como compartimiento que está en la espalda y es como si fueran de ahí o algo por el estilo no simplemente aparecen en la espalda y no sé sé como un diseño muy pobre pero no nos engañemos y bueno no sé yo asumo que mi amor viene viste y vas escuchando un butterfly de fondo no cuando él aparece con las alitas y todo y te moriste de un ataque de nostalgia y morís a seguramente aparezca de la nada por un power up de mierda sin mucha explicación bueno como siempre no como como todo lo que vas a entrar básicamente y poco más realmente mucho que decir hay gente que le dice un limón todavía no un limón para el mode porque pintó pintó de hecho yo quiero recordarles que las alas que tiene para el trabajo para el mode ya las tenía ya ya las tenía o sea eran alas que él ya tenía no es como que las adquirió no no tiene sentido decirles no importa sabes que no no importa conclusión final de todo esto me sorprende no me interesa no lo tengo que ver desgraciadamente sí porque ya hay las otras las otras obras tengo que hacer un análisis y bueno parece que a ustedes les gusta que hable de cosas que están podridas no tienen sentido y ese tipo de cosas lo cual me parece me parece bien cada uno tiene sus hobbies no sus pasatiempos antes de concluir como siempre recuerden que que bueno nada pueden agarrar y dejar su hermoso comentario dejar un like y ese tipo de cosas si te interesa saber sobre mi vida personal por algún motivo que no entiendo no sé querés ver que comento a las 4 de la mañana cuando no puedo dormir tenés abajo en la descripción mi twitter y bueno si querés saber más cosas sobre el canal en general tenés la página de facebook y tal y muy probablemente al final de este vídeo en recomendados aparezca un vídeo sobre una teoría de un gilmón y una cosa re fumada y re enferma y bueno si te interesa pues a dar y verlo ahí no no de onda te lo digo a todo todo optativo si no querés no pasa nada que acá no te obligamos acá acá no somos como mecumón viste que se enoja cuando cuando no tenés la culpa de nada pero bueno dicho todo esto yo soy trash y nos vemos en el siguiente vídeo de rewolding adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.